Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás Me siento renovado y me siento aniquilado Aniquilado si no estás, controlas toda mi verdad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente El sol y tu boca me abraden, el amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que he vuelto a hablar de amor Y es por ti que calma mi dolor Y es por ti Y es por ti que he vuelto a hablar de amor Y es por ti que he vuelto a hablar de amor